¡Una esperanza llena de emoción! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Ronald Araujo, gran jugada, la pelota de las últimas consecuencias, Viña, se la ganó a Cristian Aycuti Romero, centro de la punta, izquierda y por la derecha apareció Ronald el Riverense para empujar y decretar el tanto de apertura por Uruguay. ¡Uruguay 1! ¡Argentina 0! ¡Gol convertido por Ronald Araujo, 41 del primer tiempo del partido de la Boponera! De un lateral al otro lateral, de Viña para Araujo, ahí está el partido por la izquierda, invadió Viña, la perdió hasta el final y llegó Ronald vestido de 9 para cruzarla, la primera que le embocamos al arco, ¡gana Uruguay! ¡Mérito para Viña que la peleó hasta el último momento, la cruza y Ronald Araujo, el lateral derecho en diagonal, marca la apertura, había llegado más Uruguay, merecido el gol. ¡Gol! 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 Claro que aparece un jugador espectacular como De La Cruz para habilitarlo Y Núñez se encargó de todo Lo dejó auto a Mendy por el camino Miró al Dibu Martínez y la puso por los caños para marcar el segundo Arriba Uruguay Gracias por ver el video